Y el Papa Francisco expresó hoy su preocupación por el posible reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Estados Unidos y pidió que se respete el estatua actual de esta ciudad. Jerusalén es una ciudad única, sagrada para los judíos, los cristianos y los musulmanes, hogar de sitios considerados santos por los seguidores de las respectivas religiones y mantiene una especial vocación por la paz. Le rezo a Dios para que esta identidad sea preservada y reforzada en beneficio de la Tierra Santa, el Medio Oriente y el mundo entero.